Lamentablemente estamos muy acostumbrados en nuestros países, en nuestra América, en nuestra América Latina, esta sensación de que muchos de nuestros grandes líderes mueren olvidados o mueren en situaciones difíciles. Uno piensa en San Martín, piensa en Rosa, piensa en Irigoyen, piensa en Perón que pudo volver sobre el final. Y muchas veces no logran poder vivir un reconocimiento que por suerte, creo yo, Néstor pudo disfrutar los últimos momentos de su vida. Las becas de Néstor Kirchner representan un poco su espíritu volcado al día a día y volcado hacia adelante. Yo creo que de alguna manera el éxito que ha tenido esta convocatoria, más de 100 postulantes de todas las regiones de nuestra América, hace referencia a que la construcción regional que también encarnó Néstor, que es el sueño de que podemos recuperar un espacio común para vivir los latinoamericanos y de ahí salir al mundo, está más vivo que nunca y creemos que esa es la apuesta, que ese legado pueda continuarse y profundizarse día a día con la apuesta por los jóvenes. Creo que fue simplemente un resultado que expresa que estamos por el buen camino, que estamos por el buen camino, que el pueblo argentino sabe cómo se está construyendo en estos años y que el balance que tenemos del 2003 hasta hoy es un balance en que hoy somos un país más justo, más libre y más igualitario de lo que éramos en el 2003, que es lo más importante. ¿En qué marco se pueden entender entonces las declaraciones de Biolcati? Me gustaría también conocer tu sensación después de escuchar lo que dijo. Y yo creo que ellos durante mucho tiempo se autoengañaron, viendo los medios que ven ellos, leyendo lo que ellos mismos escriben, se autoconvencian de lo que ellos decían y no veían la realidad. Y la realidad se nota más allá de las pantallas y más allá de lo que esté impreso en un diario hegemónico o en otro, la realidad termina saliendo. Y creo que ellos se habían autoengañado que las cosas eran distintas, pero bueno, la realidad surgió. Lo que hoy vemos es una situación muy triste de unas manifestaciones de bronca, de odio, de odio de clase, manifestaciones de grandes precios hacia el pueblo que tienen que ver con no haber visto lo que los argentinos veíamos, que los argentinos estamos viendo mejor y queremos continuar este camino.